Canal 13 sigue en la fiesta del fútbol, en la fiesta de la Copa América y nos encontramos con un colega del hermoso país del altiplano, Mauricio Caballero de la Red 1. Mauricio, ¿qué expectativas hay para el partido del día de hoy? Ah, qué complicado está, ¿no? Qué complicado. Colombia es un equipazo bárbaro y nosotros sí tenemos muchas limitaciones. A ver si podemos hacer algo. ¿Qué crees? El profe Quintero, ¿cómo va a plantear el equipo hoy? A ver, va a poner cuatro en el fondo, un volante de contención simplemente, dos volantes de creación, va a estar Edivaldo, va a estar el conejo Arcy Martins, a ver si se puede hacer algo con eso, ¿no? De buena suerte que esté Evo Morales hoy en la tribuna. Otra pregunta. Con todo el cariño de la unión del fútbol, del altiplano y de Tierra Cafetera, hoy encontrados en Tierra Santa Fecina, informo para ustedes con la cámara de Gabriel Arrieta, Pipe Garcés.